Aunque en condiciones precarias la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís todavía sigue operando y tiene muchos estudiantes según pudimos constatar. El doctor Rafael Colón, director actual de la misma, nos dice de la manera que está operando este recinto de arte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Amigos de SFM Canal Web, nos encontramos con el director de la Bellas Artes de San Francisco de Macorís, el doctor Rafael Colón. Doctor, ¿cómo está? Un saludo de parte de SFM Canal Web y de todos los franco-macorizanos que estamos aquí conectados. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien, gracias. Y un saludo a la teleaudiencia de ese prestigioso canal. Doctor, el interés de nosotros es a propósito de Bellas Artes, que últimamente San Francisco de Macorís ha venido tanto fuera de su entorno como en la ciudad misma, tratando de ver de qué manera nosotros conseguimos una plaza de la cultura en San Francisco de Macorís. Pero por otro lado también, quisiéramos saber si existe alguna manera de nosotros poder reponer este Bellas Artes que tanta gente buena ha lanzado al mundo en materia artística. ¿Qué usted cree que se podría hacer? Usted como director de Bellas Artes, ¿cuál sería la forma que usted cree que podríamos realizar para que nuestro pueblo no carezca de este Bellas Artes? Bueno, el reclamo de una manera civilizada y de una manera democrática, abierta y globalizada a la vez. Creemos que le pruebo ya antes a San Francisco de Macorís, construcción, específicamente la construcción de la plaza de la cultura es una necesidad. Incluso ese nombre de la plaza de la cultura, quien lo utilizó por primera vez hace dos años fue el actual señor presidente de la República, Leonel Fernández Reina, donde expresó la preocupación y el deseo de que se construya aquí la plaza de la cultura. Como todos sabemos, es un proceso, pero de todos modos, primero el deseo y luego la realidad. Ahora lo que queremos es que se pase del deseo a la realidad y se haga efectivo, se haga eso que por el momento es un sueño, se concretice la realidad de la construcción de la plaza de la cultura. Me parece que es no solamente una necesidad sino el sentir y la preocupación de todo el pueblo franco-macorizado, ya que en todos los movimientos y el deseo incluso de las mismas autoridades de la provincia, está en su haber el deseo de que se construya la plaza de la cultura. Doctor, en lo inmediato observamos que Bellas Artes, inclusive pasamos un documental sobre las condiciones que se encuentre esta casa, que sabemos que no es una casa de arte específicamente, pero que funge como tal. Son muchas las personas que han salido de este recinto, indudablemente, que hoy por el mundo han puesto en alto el arte de San Francisco de Macorís. Existen instituciones y personas que quieren de alguna manera, sin asuntos políticos ni nada de esto, sino ver de qué manera pueden contribuir en que este espacio del arte pueda mejorar su calidad física, su infraestructura. ¿Qué pasa, doctor, que aquí no se ha hecho nada, que no se ha tratado de mejorar esta área, este edificio que tenemos como el Bellas Artes de San Francisco de Macorís? Sí, en primer lugar, este espacio no es propio del Estado Dominicano. Es algo privado, está alquilado al Ministerio de Cultura y empaga una renta a sus dueños. Realmente, a la medida de nuestras posibilidades, nosotros hemos ido rebusando y condicionando e higienizando la Escuela de Bellas Artes. Hace pocos años atrás, la Escuela de Bellas Artes se caracterizaba como un vertedero, prácticamente. No es mucho que podemos hacer, pero sí hemos hecho lo suficiente para adecuar la Escuela de Bellas Artes a un nivel mínimo en el que el estudiante pueda recibir el pan de la enseñanza del punto de vista artístico. Sabemos que el hábito no va hacia el monje, pero sí lo necesita. Y en esta estructura, que no es lo mejor, no es lo más adecuado y no es lo que deseamos, podemos, y hemos ido haciendo un trabajo encomiable desde el punto de vista educativo, en bien de la Escuela de Bellas Artes y de los franco-macorizados que acuden a esta escuela a obtener el pan de la enseñanza artística. ¿Cómo están las matrículas del estudiantado aquí, en las artes que se imparten aquí, teatro, en música, pintura, escultura y las otras? ¿Cómo están ahora mismo la cantidad de estudiantes que tienen ahora mismo? ¿Y qué acciones se han hecho si se siguen haciendo eventos como celebrar el Día del Festival del Teatro, exposiciones de pintura y montaje de obra de teatro? ¿Se ha seguido haciendo eso, doctor? Sí. No se ha hecho un trabajo mediático, pero a lo interno de la Escuela de Bellas Artes sí se está haciendo un trabajo. Desde el punto de vista institucional, es la primera vez que esta escuela de Bellas Artes tiene un reglamento. No tenía la Escuela de Bellas Artes un reglamento en el que tuvieran las tres áreas adecuadas desde el punto de vista reglamentario. Como son arte, práctica, pintura y teatro. Sin embargo, ya eso está institucionalizado y eso está reglamentado y todas las áreas aquí de la escuela tienen sus niveles, como son nivel inicial y nivel básico. Además, a medida de lo posible, hemos ido modernizándonos a la par por el desarrollo de la sociedad. Existen ya lo como la computadora, se lo printen, en el que se encuentra un software para obtener y registrar los estudiantes y las notas de los estudiantes. Además, tenemos un blog vía internet que es blog.sport.sfm.com. O sea, que ahí tú puedes acceder, las personas pueden acceder y ver qué está haciendo la Escuela de Bellas Artes de una manera virtual. Además, que a fin de año se celebran y se hace audición y registro visuales de la sala de plástica, de la música y del teatro. O sea, que la escuela no se ha quedado en el otracismo, no se ha quedado en la edad cavernaria, por así decirlo, sino que ha ido la parte del desarrollo lógico. La parte estructural, lo que es el edificio, sí, no ha ido a par con lo que es el desarrollo y el progreso de la sociedad. Amigos, estamos conversando con el doctor Rafael Color, director de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís. Doctor, muchas gracias. Yo soy Héctor Jason, esto es SFM Canal web, transmitiendo para el mundo.